Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Visto lo visto con la aceptación que tuvo la semana pasada el vídeo de cómo crear nuestra propia web profesional, vamos a seguir creando vídeos para seguir personalizando nuestra web, profesionalizarla mucho más y cómo añadir más contenidos y cómo crear lo que es la web perfecta para cada uno. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, vamos a seguir añadiendo cosas a nuestra página web, la vamos a profesionalizar mucho más, la vamos a dedicar mucho tiempo ya que es una página bastante interesante a la hora de presentar nuestro trabajo. Y hoy no me quiero demorar como en el vídeo anterior que fueron treinta y tantos minutos, lo vamos a hacer un poco más cortito, pero sí vamos a ir creando varios vídeos en los cuales vamos a ir profundizando en cosas. En el vídeo de hoy vamos a personalizar lo que es la barra de las cookies que nos aparece abajo de lo de la ley orgánica de protección de datos y vamos a ver cómo añadir una galería a lo que es la portada de nuestra página web. Así que vamos a pasar a lo que es la web y vamos a empezar a ver todo en concreto. Tengo la página tal y como la dejamos el último día, como podéis observar, y me aparece aquí abajo lo que es esta barra blanca de lo que es la ley orgánica de protección de datos, la ley cookie. Para poder personalizarla nos vamos a nuestro backoffice y aquí en donde pone cookies podemos personalizarla a nuestro gusto. Por ejemplo lo que es la posición la quiero en el inferior, la parte inferior de la página, el color del texto de momento en gris, nada me disgusta, pero sí que por ejemplo yo lo pondría en blanco, el color del fondo lo pondría en negro para que destaque más, o incluso podríamos meterle un hexadecimal, que en este caso va a ser 212121, que es otro tipo de negro, con ese me valdría. Lo que es el color de texto ahora sí lo podemos poner en blanco para que resalte, el color de enlace de más información lo podemos dejar en gris, el grosor del borde lo tengo puesto en blanco, le voy a dar cero para que me aparezca sin bordes, el color del borde si lo pusiéramos, el color del texto del botón, en este caso el color del texto lo voy a poner también en blanco, el color del fondo del botón lo vamos a poner por ejemplo en tono azul para que destaque y para que lo veamos ahora, luego se puede modificar, el color del texto del botón en blanco también lo voy a poner, color del fondo del botón en blanco, texto de la cabecera, política de cookies, texto principal, pues si lo queréis modificar aquí lo podemos modificar perfectamente, texto de enlace a más información, aquí pone aquí y aquí le vamos a poner más información, o incluso más información aquí, estaría bien, pero que no sean mayúsculas, la página donde nos diriges a la de política de cookies, si añadiéramos una página externa la pondríamos aquí, abrir esta página de la política de cookies en una nueva página o en una nueva pestaña o que nos la abra en la misma página, eso depende de lo que queráis, yo prefiero que me la abra en una nueva página, texto del botón de aceptación, pues que ponga aceptar, en el de rechazo que ponga rechazar, la opción de cargar las cookies en botones, o también lo podéis hacer en scroll, si el usuario hace un scroll en la página, directamente da por hecho que aceptar las cookies, yo prefiero poner los botones, y aquí pues las órdenes de al hacer el scroll en esta página aceptas nuestra política de cookies, pero esto ya va sobre gustos, ahora le doy a guardar cambios y si nos vamos a lo que es la página, como podéis observar nos ha cambiado todo. Este botón de aquí de rechazar no me gusta como ha quedado, así que nos volvemos al backoffice, nos volvemos aquí y buscamos el color de rechazar, si lo encontramos, color del texto del botón rechazar, igual le ponemos el mismo azul, y ahora ya sí que nos debería aparecer efectivamente, ahora queda mucho mejor aceptar o rechazar. Y ya tendríamos lo que es la barra de las cookies totalmente personalizada, le damos a aceptar y damos por hecho que aceptamos las cookies. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear para aquí abajo una galería de fotos con las fotos que hemos creado en nuestro porfolio. Aquí tenemos el porfolio con nuestras fotos, pero también queremos que se vean en portada. Pues eso es muy sencillo, nos vamos a añadir, crear una página nueva, la cual vamos a llamar galería, porque va a ser una galería de fotos, y aquí en el botón de más creamos una galería de fotos. Nos vamos a la biblioteca de medios y seleccionamos las fotos que queremos de la galería, que son todas estas, exceptuando las dos que hemos utilizado para lo que es la portada. Crear una nueva galería, insertar en galería, y ya tenemos nuestra página de galería. Le damos a publicar, aceptamos la publicación, y ya tenemos nuestra página de galería creada. Ahora nos toca ponerla en lo que es la portada de nuestra página, para eso nos vamos a personalizar. Y aquí buscamos la sección de galería, le damos aquí para que nos muestre lo que es la galería, y aquí ya tenemos la galería, nos la ha detectado, porque tenemos página y que sea una galería. Podríamos seleccionar cualquiera de las páginas, en este caso vamos a seleccionar la de galería, pero él ya nos ha detectado que es una galería y nos había puesto esa. Anchura completa, que sea tipo cuadrícula, podríamos elegir un carrusel, y desde aquí nos van mostrando lo que son las fotos, otro tipo de carrusel, que nos las muestra en grande y no nos interesa, justificadas, que nos las muestra muy pequeñitas, o tipo muro. Como en este caso todas las fotos son del mismo corte, nos aparecen así. A mí, personalmente, me aparece muy sobrecargada así la página principal, así que lo voy a dejar en cuadrícula, que se queden así y tal cual. El espacio del elemento, aquí podemos poner el espaciado, el diseño de las columnas, lo tengo puesto para que sean cinco columnas, y el número de elementos que me muestren diez. Si quieren que aparezcan más, pues lo cambiaríamos. Ahora, podríamos habilitar el Lightbox, que no me interesa, ya que si pulsas las fotos nos las abre y da la opción de descargarlas, así que no me interesa, y habilitar el enlace de la imagen igual, deshabilitado. Y aquí, en el enlace de leer más, ponemos lo que es, vamos a publicarla. Nos vamos a cerrar esto, y nos vamos aquí. Ya tenemos lo que es nuestra galería, ¿vale? Pero ahora nos vamos a porfolio, copiamos el enlace de nuestro porfolio, nos volvemos a la personalización, y en la galería, en el enlace, le ponemos que, en vez de irnos a esta página de galería, que nos vaya directamente al porfolio. Y ya tendríamos aquí nuestro botón de ver más. Incluso podríamos poner ver más fotos, que queda más chulo. Y ya tendríamos lo que es nuestra galería en el front office, que, si pincharan las fotos, no se verían, pero nos dirigiría justamente a lo que es el porfolio que tenemos. Con esto ya tendríamos lo que es una sección de galería totalmente funcional en nuestra portada. Otro punto que podríamos tocar en este vídeo es el tema de los porfolios, ya que tenemos aquí el portfolio settings, de hecho nos vamos a ir aquí a la página principal, nos vamos al porfolio, para poder ir viendo los cambios. En el portfolio home page, ninguno, ya que el home page, lo que es la página principal, va a ser una portada, no va a ser el porfolio, que nos muestre una única entrada de porfolio, y va a ser, en este caso, la única que tenemos creada, llamada portfolio. En el layout, lo que es el tipo de visualización, podríamos tenerlo en una columna simple, si le damos y guardamos, ahora actualizamos la página y nos las mostraría de una en una, pero no nos interesa. Así que lo ponemos en el más on right y le damos a guardar. Luego aquí, lo que es el popup gallery settings, tengo puesto light gallery y que se oculte por default. ¿Esto para qué sirve? Pues os lo enseño ahora mismo. Actualizamos lo que es esta página y tenemos nuestro porfolio, aquí nuestras fotografías. Si pinchamos en cualquiera de ellas, ya tenemos aquí las flechitas para ir desplazándonos entre fotos, pero si os fijáis, aquí tenemos ahora un icono. Si le pulsamos, nos muestra todas las fotografías que tenemos en este porfolio. Si vamos pinchando, nos van apareciendo todo lo que son las fotografías que hemos metido en el porfolio. Luego también tenemos aquí un botón de play, que si le damos nos va a ir solo cambiando lo que son las fotografías como un pase de diapositivas. Luego tenemos aquí este botón que es para maximizar o minimizar lo que es la página web. Aquí tenemos un botón para compartir en redes sociales y lo que es la X para cerrar ese tipo de visión. Y eso se hace con el popup gallery settings. Luego, títulos y descripción, yo los tengo deshabilitados porque no me apetece estar escribiendo un título y una descripción por foto, pero podríamos ponerlos. Incluso si sabemos algo de código de programación, podríamos añadir un código CSS para diseñarlo a nuestro gusto. Esto ya va, como bien se dice, sobre gustos. Le damos a guardar y ya tenemos nuestro porfolio creado y una portada con galería. Es más, en lo que es la portada de galería podríamos incluso añadirle un subtítulo. Nos vamos aquí a personalizar y en la sección de galería nos vamos al contenido, perdón, al contenido, no a parámetros de la sección y aquí en subtítulo veis que ahora solo pone galería. Pues si le damos aquí visita nuestra, o puede visitar nuestra galería y así queda mucho más chulo. Le damos a publicar y ya tendríamos una nueva sección en nuestra página web. Ahora vamos a visitarla en un momento, lo que es la web y tenemos nuestra portada con dos fotografías que van intercambiando, los textos que nos van cambiando y tenemos aquí una sección de galería en la cual vemos 10 fotos. Si le damos a ver más fotos ya directamente nos abre lo que es el porfolio en el cual vemos nuestras fotografías. Si pinchamos en cualquier fotografía ya podríamos ir navegando entre las fotos y desde aquí podríamos ver todas. Ya tenemos un punto más en nuestro porfolio que queda muy profesional. Bien, en el vídeo de hoy hemos aprendido cómo mejorar nuestro porfolio, cómo añadir una galería en la portada y cómo diseñar un poco a imagen y semejanza de nuestro theme lo que es la política de cookies, la barra de política de cookies. Son cosas muy importantes para un porfolio fotográfico o una web fotográfica profesional. Y nada más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda al respecto dejármela abajo en los comentarios. Si queréis que enfaticemos en alguna sección en concreto también dejármela abajo en la cajita de los comentarios que estaré encantado de contestaros o incluso crear algún vídeo sobre vuestras dudas respecto a lo que es el tema de las páginas web. Deciros que lo voy a crear todo esto como un curso de marketing para fotógrafos y lo dicho, si os interesa pues dejadme un comentario porque así sabré por dónde tirar con este curso. Y poco más chicos, como siempre por aquí abajo os dejo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!